Hola, soy Luis Juan y este es el vídeo 3 de la sesión 10 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Hemos visto que necesitamos una zona de memoria para almacenar dos cosas, direcciones de retorno y preservar los registros. La solución es, aquí tenemos un esquema con el programa principal y nuestras diferentes subrutinas, pues necesitamos una zona exclusiva de memoria para cada subrutina, que es lo que he representado aquí en verde. Cada subrutina tiene que tener una zona de memoria sólo para ella, donde poder almacenar esta información, poder almacenar los registros que se quieren preservar o las direcciones de retorno o cualquier otra información que nos interese. Nosotros de momento sólo vamos a utilizar direcciones de retorno y preservar los registros. Entonces, colocando una zona de memoria, pero importante, tiene que ser sólo y exclusiva para cada subrutina, entonces, este problema ya lo tendríamos solucionado. Y así, para solucionar el tema de la dirección de retorno, pues aquí desde el programa principal llamamos a esta subrutina, como esta es una subrutina intermedia que va a llamar a otra, pues en esta zona de memoria almacenamos la dirección de retorno al nivel superior, llamaríamos a la siguiente, como esta es una subrutina intermedia, hay que guardar también la dirección de retorno, la guardaríamos aquí, en esta memoria, después llamaríamos a la siguiente, aquí a lo mejor, esta ya no es intermedia, pero igual necesitamos la pila para preservar un registro estático o lo que sea, pues lo guardamos aquí, y luego después ya al retornar, volvemos para acá, esta, mira aquí su dirección de retorno, vuelve para acá, lee aquí la dirección de retorno y vuelve. ¿Veis que esto, este es un esquema que funciona? Es importante que la subrutina tiene que ver una zona de memoria sólo para esa subrutina, y por supuesto, esta subrutina, por ejemplo, no puede escribir información en esta zona de memoria, ni está en la de esta, es decir, tienen que ser zonas independientes. Bueno, pues esta solución funciona, y esto, esta memoria, podrían ser variables de memoria, las podríamos gestionar nosotros, como sea. El problema es que esta solución, pues, funciona, pero no es óptima. Imaginaos que tenemos, aquí sólo tenemos cuatro subrutinas, entonces tenemos cuatro trocitos de memoria en exclusiva para estas cuatro subrutinas, imaginaos que tenemos cien subrutinas, tendríamos cien trocitos de memoria, pero de esos cien trocitos de memoria, como sólo se está ejecutando una subrutina cada vez, pues sólo estamos usando un trocito de memoria cada vez, y el resto de los trocitos de memoria están reservados, y están sin usarse. Entonces, eso es un desperdicio. Funciona, pero estamos desaprovechando la memoria. Hay memoria que no se está usando. Imaginaos que teníamos mil subrutinas, pues tenemos mil trocitos de memoria reservados para uso exclusivo que no estamos usando. Bueno, pues existe una solución más óptima, que es la pila, y que un poco la idea consiste en que dices, bueno, cada subrutina va a tener su zona exclusiva de memoria, pero vamos a poder reutilizar estas zonas de memoria, de manera que mientras una subrutina no está usando su memoria, otras pueden usarla. Esta es un poco la idea. Que insisto, el modelo anterior funciona, lo que pasa que no es óptimo, estamos desperdiciando memoria. Este modelo de pila funciona, y además gastamos muchísima menos memoria. Aquí la idea es, para cada uno de los niveles, tenemos un trocito. Ahora ya los trocitos no son exclusivos de cada subrutina, sino que sirven para cada nivel. Y así, imaginaros, tenemos aquí nuestro programa principal, que se realiza una llamada a esta subrutina. Bueno, pues existe una cosa que se llama el punto de pila, que ahora veremos en más detalle, que lo que hace es que dice, oye, pues yo quiero acceder a este trocito de memoria. Entonces se decrementa el puntero, para que apunte aquí, de manera que tenemos esta zona accesible. Y esta subrutina, pues deja aquí sus direcciones de retorno, guarda los registros, lo que sea. Una vez que ya ha terminado, vuelve a colocar el puntero de pila aquí, de manera que retorna a la principal, y el puntero de pila vuelve a estar otra vez aquí. Ahora, por la principal, llama a otra subrutina. Bueno, pues esta subrutina decrementa este puntero de pila, para reutilizar esta misma área asociada al nivel 1. Antes la estaba usando esta subrutina, ahora la usa esta subrutina. Deja aquí su dirección de retorno, deja aquí sus registros, machacando lo que ya hubiese ahí en memoria, porque como ya no se está ejecutando esta, ya no hace falta. Pero ahora bien, antes de retornar, llama a la subrutina al nivel inferior. Entonces la subrutina al nivel inferior, pues hace lo mismo, decrementa el puntero de pila, con lo cual tiene esta zona de memoria, y solo esta zona, para guardar sus datos, su dirección de retorno, sus registros, lo que sea. Si llama a otra subrutina, pues en el nivel 3 lo mismo. Oye, necesito la pila. Pues decrementas el puntero de pila, y tienes esta zona de memoria reservada para ti, para guardar lo que necesites, direcciones de retorno o registros. Una vez que esta subrutina haya terminado de hacer todo, lee su dirección de retorno, ya no necesita la pila, pues antes de retornar lo que hace es que vuelve a incrementar el puntero de pila, lo vuelve a colocar en la posición anterior. De manera que ahora, al llegar a esta subrutina, esta, pues ya puede acceder a la zona del nivel 2. Igual, esta luego retorna, y aquí puede, esta de aquí ya puede acceder a la zona del nivel 1, y si retornamos al principal, pues ya el puntero de pila se queda aquí. Si fuésemos a otras subrutinas con otros niveles, estas zonas de memoria las reutilizamos. Las subrutinas que estuviesen por aquí, en otros sitios, reutilizarían estos niveles aquí, machacando la información que estuviese. Pero como ya estas se han dejado de ejecutar, pues esta información de aquí ya no la necesitan. Entonces aquí la clave está que esta información, la de cada nivel, solo existe durante la ejecución de la subrutina. Entramos en la subrutina, si necesitamos pila, pues accedemos a esta memoria. Es como es una memoria temporal, pues guardamos ahí lo que sea, y antes de retornar, volvemos a quitar la pila. Con lo cual, la dejamos lista para que otras subrutinas la utilicen. De esta forma, podemos tener mil subrutinas, o cien milas que sean, el máximo de memoria que se consume depende del número máximo de niveles. Y típicamente, pues en los programas, a lo mejor, pues tienes 5, 6, 7, 10 niveles de pila. No, tampoco, bueno, si tienes recursivas, funciones recursivas, puedes tener unos niveles de pila mucho mayores, ¿no? Pero, así ahora para que lo entendáis, con lo que conocemos hasta ahora, pues dices, a lo mejor tengo solo 10 niveles de pila. Bueno, pues ¿cuánta memoria voy a gastar en total? Pues los 10 trocitos, pero ya no son los mil que tendríamos que tener reservados si tenemos mil subrutinas. Recordad que en cada nivel podemos tener muchísimas subrutinas. Entonces, bueno, pues típicamente, pues no, si no tienes subrutinas recursivas, pues tienes, tampoco vas a tener demasiados niveles. El ahorro de memoria es grandísimo. Bueno, pues entonces, esto, este tipo de memoria en la que se va, esto va, se va, es una memoria dinámica en el sentido de que va creciendo, vamos utilizando cada vez más memoria y cuando dejamos de utilizarla, pues va decreciendo. Es decir, que esto siempre tiene el tamaño de la cantidad de subrutinas del máximo nivel al que hemos llegado, de las subrutinas que estamos utilizando. El resto, el resto de subrutinas no están utilizando esto, esta memoria. De esta manera, esto va creciendo y luego va decreciendo. Esto se va adaptando a las subrutinas que vayamos ejecutando. Bueno, pues eso está implementado en la memoria. ¿Y cómo se implementa? Pues ya conocemos nuestro mapa de memoria, que tenemos nuestro sistema operativo, nuestro segmento de código, nuestro segmento de datos. Arriba del todo tenemos los periféricos mapeados. Pues hay una zona dedicada para la pila. Esa zona empieza, en el caso del simulador RAR, el sistema operativo, nos asigna ya este valor. El puntero de pila va a tener este valor. 7 FFF EFFC. Pero ese valor nos da igual. Porque nosotros al usar la pila, trabajaremos siempre usando el puntero de pila. O sea, sabremos que tenemos disponibles tantas palabras a partir del puntero de pila. Entonces el valor real de la dirección nos da igual. Pero aquí lo importante es ir viendo que esta pila, este puntero se va decrementando, es decir, la pila va creciendo, se van metiendo más elementos, esto va creciendo. Y cuando vamos retornando de las subrutinas, esto va decreciendo. De manera que esto es como un acordeón que va subiendo y bajando, adaptándose a las necesidades que tengamos de memoria. Cuando va bajando, esto es lo que decimos que la pila va creciendo. El puntero de pila siempre tiene la dirección de el último elemento que podemos almacenar. El último elemento aquí, la última posición que tenemos disponible para almacenar información en ella en la pila. Bueno, pues básicamente eso es como funciona la pila así a nivel teórico. Y la idea es que estos trocitos que reservamos para la pila, podríamos reservar cualquier, al final, el puntero de pila. Este es un registro que, ahora os lo comentaré, este es uno de los registros, es el X2, el puntero de pila. La dirección de retorno es el X1, el puntero de pila es el X2, es uno de estos registros especiales. Pues, este puntero de pila, que al final es un puntero, el tamaño de cada trocito que podemos asignar a cada subrutina, podríamos utilizar lo que quisiésemos, pues una palabra, dos palabras, tres palabras, cuatro palabras, según lo que necesitamos. Pero el convenio nos dice que sólo lo podemos utilizar en múltiplos de cuatro palabras. Es decir, lo mínimo que podemos reservar en la pila son cuatro palabras. Cuatro palabras son 16 bytes. Es decir, que el puntero de pila, que inicialmente tiene esta dirección, pues tenemos que restarle 16 bytes. Con esto nos garantizamos que tenemos un espacio para guardar cuatro palabras en la pila, que nos da, por ejemplo, tenemos hueco para guardar cuatro registros. La dirección de retorno está en el registro real, es un registro más. Entonces, tendríamos la dirección de retorno y tres registros más. Tiene que ser siempre múltiplo de cuatro palabras, así podríamos tener tamaños de trocitos de pila, pues de cuatro, de ocho, de doce, de dieciséis, etcétera. No podríamos tener un trozo de pila de una palabra, de dos palabras, no. Siempre va a ser en múltiplos de cuatro palabras, o dicho en bytes, dieciséis bytes. De esta manera, cada vez que entramos en una subrutina, pues el puntero, si necesitamos la pila, el puntero de pila lo vamos a restar dieciséis bytes. Y así nos deja reservada la zona de la pila para la subrutina del nivel uno. Si se realiza una llamada a la subrutina del nivel dos, se va a decrementar otra vez en dieciséis bytes al menos, para tener la pila a nivel dos. Nosotros aquí en esta asignatura y en los ejercicios, salvo en un problema, siempre utilizaremos tamaños de cuatro palabras, porque son ejemplos muy sencillos, no necesitaremos almacenar en la pila más de cuatro palabras. Por eso siempre utilizaremos dieciséis bytes. Os he puesto un ejercicio en el que necesitamos más para que veáis un poco cómo funciona esto. Pero típicamente utilizaremos en la asignatura solo cuatro. Y bueno, en este vídeo no voy a entrar todavía en muchos detalles de código, simplemente os quería transmitir un poquito estas ideas para ahora en el próximo ya empezar a practicarlas. Pero si vamos a ver cómo se hace esto de la pila, imaginaos que aquí tenemos una pila, inicialmente el puntero de pila, que esto sí lo vamos a ver aquí en el ejemplo, aquí hemos visto el puntero de pila, que es el registro X2, si nosotros grabamos y ensamblamos el programa, que este es el que hemos visto, el típico que hemos visto también en el vídeo pasado, si lo ensamblamos, todavía sin ejecutarlo, vemos que efectivamente el puntero de pila está inicializado a un valor, todavía no hemos ejecutado el programa, está inicializado al valor 7FFF EFFC. Bien, este es el que me ha asignado el sistema operativo. Que insisto, que no os da igual, pero simplemente es para que lo sepáis. Bien, pues esto lo he dibujado aquí. Imaginaos que estamos en un programa principal, el puntero de pila tiene este valor, apunta a esta dirección, y en esa dirección, en principio, ahí no tenemos nada, no hay nada almacenado. Bien, pues ahora imaginaros, el programa principal llama a una subrutina, y en esa subrutina necesitamos utilizar la pila, porque queremos preservar un registro, por ejemplo, el registro T0, el valor del registro T0, queremos guardarlo la pila. Bueno, pues ¿qué hacemos primero? Pues este sería el código que pondríamos al comienzo de la subrutina. Que esto es decrementar el puntero de pila en 16. Y esto lo que hace es que el puntero de pila lo decrementa en 16, de manera que reservamos estas cuatro posiciones de memoria, están aquí disponibles, para que las utilicemos. Ojo, solo son cuatro posiciones de memoria. Bueno, pues ahora imaginaos, ya con esto hemos reservado la pila, ahora, pues necesitamos almacenar el registro T0, porque lo queremos preservar. Pues esto lo haríamos de esta manera. Almacenamos el registro T0 en cualquiera de estas cuatro posiciones. Tenemos cuatro posiciones libres, la que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí he puesto los offset, los desplazamientos. Vamos a hacerlo en la posición 4. Si ponemos store T0, 4 SP, pues significa que me va a almacenar, el T0 me lo va a almacenar aquí, en la posición con offset 4. Podríamos haber usado la posición 0 o la 8. Bueno, ya veremos que la 12 está reservada para la dirección de retorno. Pero podemos utilizar cualquiera de estas direcciones. Bien, pues aquí ya tenemos el valor del registro T0, está almacenado ahí. Con lo cual, ahora aquí en nuestro programa, en nuestra subrutina, ya podríamos llamar a otra subrutina, o hacer lo que sea, y en un momento determinado, dices, oye, quiero recuperar el valor que teníamos del registro T0. Pues como sabíamos que el valor lo habíamos guardado en el offset 4, pues esto, dices, oye, cárgame en el registro T0 lo que hay en la posición en el offset 4 de la pila. Porque previamente habíamos guardado ahí el registro T0. Aquí lo estoy guardando, lo estoy cargando nuevamente en el registro T0, pero este valor lo podríamos cargar en otro registro. Me da igual el que vosotros queráis. Y luego, una vez que ya hemos terminado nuestra subrutina, dices, bueno, ya la pila ya no la necesito, ya la libero para que otras subrutinas puedan usarla. Y en ese caso, volvemos a incrementar en 16 el puntero de pila. De esta manera, el puntero de pila ahora pasa a valer su valor inicial. Aquí la memoria seguirá guardando los valores que habíamos guardado antes de T0, pero ya nos da igual. Porque cuando se ejecute otra subrutina diferente, se hará el mismo proceso. Se incrementará el puntero de pila en 16 o en 32, siempre en múltiplos de 4. Nosotros lo haremos siempre, en estos ejemplos lo haremos siempre en múltiplos de 16. Otra subrutina distinta reservará la pila y almacenará aquí los valores que sea machacando lo que hubiese antes. Es decir, reutilizando la memoria. Así no se desperdicia. Pues este es el mecanismo. Y si lo vemos en el código, en el próximo vídeo ya veremos un detalle de cómo hacer que este programa ya nos funcione bien guardando las direcciones de retorno y que ya por fin nos funcione. De momento, eso no lo vamos a ver, pero vamos a ver cómo crearemos la pila. Aquí se empieza a ejecutar nuestro programa. Ya vamos a la subrutina. En esta subrutina, como es una subrutina intermedia, esto era de antes, esto no lo estamos usando. Como es una subrutina intermedia, sabemos que tenemos que crear pila, al menos para guardar la dirección de retorno, que ya veremos en el vídeo cómo se graba. Pero aquí vamos a reservar espacio en la pila. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente sumándole a, restándole a SP16. Luego aquí ya usaremos la pila, que ya lo veremos. Depende de lo que queramos hacer, guardar dirección de retorno o preservar registros. Aquí usamos la pila, lo que sea, pum, pum, pum. Y antes de retornar, tenemos que liberar el espacio de la pila. Liberar el espacio de la pila. Con lo cual haremos la operación inversa. Le sumaremos 16 a SP. Y esto lo haremos en todas las subrutinas que necesitemos utilizar la pila. El efecto que tiene esto, al hacerlo así relativo, siempre lo hace relativo al registro SP, pues el efecto que tiene es este. Que tú entras en tu subrutina, reservas y entonces accedes a estas memorias usando el offset, a estas posiciones usando el offset. Si llamas a tu subrutina, la subrutina decrementa otra vez el SP. Y aquí accede a estos valores de la subrutina. Guarda aquí los valores. Cuando retorna, pues vuelves a decrementarlo, de manera que esta subrutina puede volver a recuperar los valores que tenía anteriormente. Y así esto se va incrementando y se va decrementando a medida que llamamos y vamos retornando de las funciones. Esta es toda la parte ya de teoría de la pila. En el próximo vídeo ya vamos a ver ejemplos concretos de plasmar estas ideas, pero en código real para que veáis cómo funciona. Al principio puede parecer un poquito raro, pero lo bueno que tiene esto de la pila es que es muy mecánico. Al final, siempre lo hacemos igual. Y siempre que vayamos a utilizar llamadas multinivel, pues siempre utilizaremos la pila de la misma manera. Siempre que preservamos registros lo haremos de la misma manera, de forma que una vez que ya veáis unos cuantos ejemplos y sepáis cómo preservar registros y cómo guardar direcciones de retorno, pues siempre se hace de la misma manera. Lo importante es que conozcáis estos mecanismos y sepáis que son súper necesarios, porque si no, o bien violaríamos el convenio, o bien no podríamos utilizar subrutinas multinivel. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que el RIGS V os acompañe.